Hola que tal amigos, bienvenidos a este tip informativo, como siempre recuerdo dale buen uso a las redes sociales por supuesto quédense hasta el final para que nos regalen su opinión sobre este circo donde el chiste se cuenta solito, bienvenidos en un verdadero cartel de los enfermos han convertido estos ladrones de cuello blanco a nuestro país cada vez que se roban los recursos públicos, con el concurso por supuesto de las mismas autoridades que parece que hay un matrimonio y un consorcio para delinquir las autoridades y estas ratas que utilizan y que sirven para blanquear los dineros que le roban a los colombianos a través o con la complicidad del alto funcionario del estado y por supuesto con un sello bastante particular que con solo mirarlo, nombrarlo, el corazón comienza a latir con bastante dificultad no se si será de nervios pero algo sucede con solo mirar este personaje que siempre está enlazado con todos los actos delincuenciales en este país por pura casualidad dirán algunos La relación de Enilce López alias La Gata, esta criminal condenada, confesa criminal, nexo con el paramilitarismo que sembró el terror en la costa caribe colombiana, conocida como la gran empresaria del chance fachada que ha utilizado para o que utilizó o que se yo yo creo que la sigue utilizando para atacar a la clase campesina, a la zona rural asesinando líderes sociales esta señora alias La Gata que empezó a evadir la acción de la justicia dentro con ese cartel de los enfermos que están totalmente llenos de salud vigoroso antes de que la justicia les caiga por presión de la red, de los líderes sociales de organizaciones no gubernamentales que presionan para que haya justicia apenas les echan el guante inmediatamente aparecen enfermas como vemos en Enilce López La Gata que se pone mangueras para la foto con el concurso y la complicidad de una prensa también entonces eso se ha convertido en Colombia algo como muy romántico apenas se roban los dineros estas ratas de cuello blanco para evadir la acción de la justicia de casualidad se enferman también por ejemplo este señor Enrique Vives este sinvergüenza criminal después de haber asesinado a seis jóvenes en Santa Marta se le ocurrió tomarse una foto desde una UCI inspirando lástima y claro que eso lleva obviamente la orientación de las mismas autoridades hasta el enfermo que cualquier cosa va a pasar menos que te enviemos a la cárcel porque enfermas es el negocio socio este señor para evadir la acción de la justicia de una vez hizo lo que hace todo ese uribato eso se lo han aprendido a quienes renuncian a las curules como congresistas para huir, evadir la acción de la justicia para que los atienda la fiscalía corrupta que tenemos en el país este señor también como algo de ese estilo inmediatamente inspirando lástima que había perdido la memoria después de ese acto irresponsable donde le quitó la vida le arrebató la vida a seis jóvenes en Santa Marta y un joven quedó afortunadamente con vida que ya fue dado de alta son las últimas noticias eso lo aprenden bastante estos delincuentes de cuello blanco pero qué decir que es el caso de Emilio Tapia y ese prácticamente es el meollo de este informativo que es la fachada todos sabían menos la ministra Karen Abudinende que este es un delincuente que ya había sido condenado en el caso del carrusel de la contratación aún así se les hizo fácil darle un contrato millonario de 70 mil millones de pesos y que este señor ni corto ni perezoso se lo robó porque él fue condenado después de los millones que le robó a los bogotanos pero salió fresquecito a los cinco años ya otra vez delinquiendo y la plata guardadita y luego estas son personas que se convierten en lavadores de activos blanqueadores de dinero de los colombianos que tienen la firma delincuencial de altos funcionarios del estado Emilio Tapia una vez fue conocida su situación judicial su orden de captura como siempre lo ven ustedes de payaso inmediatamente enfermo totalmente enfermo y los colombianos nos aguantamos eso porque aquí la ley en Colombia está hecha para eso para que estos señores, estos bandidos de cuello blanco comiencen a delinquirse roben los dineros de los colombianos e inmediatamente se enferman para inspirar lástima y por supuesto que termina con casa por cárcel nuevamente y en tres, cuatro años vuelve a salir como si nada con su platica en el bolsillo se reparten la plata entre ellos y altos funcionarios del estado y los colombianos quedamos como siempre viendo un chispero con el concurso, repito, de las mismas autoridades y la misma fiscalía y hablando de sinvergüenzura en este caso del robo que le hicieron a los colombianos de 70 mil millones de pesos y hablando de sinvergüenzas de quien nos acordamos del fiscal Gabriel Jaimes Gabriel Ramón Jaimes quien es este fiscal este señor representante de esta fiscalía corrupta el que no ha visto lo que la Corte Suprema de Justicia vio en Álvaro Uribe en sus acciones judiciales delictivas este señor no lo vio es el que ha servido para blanquear los delitos del señor Álvaro Uribe Vélez un sinvergüenza como este es el encargado ahora que ha designado el fiscal Barbosa para que explore si esta señora cometió o no cometió algún delito imagínese el señor Gabriel Jaimes ese bandido que ha buscado por todas partes declarar inocente al señor Álvaro Uribe Vélez de frente carapelada como decimos por ahí es el encargado de explorar para ver si esta señora cometió o no cometió algún delito ustedes no creen que esa es una forma de burlarse de nosotros los colombianos y todavía pensamos nosotros en que si vamos a cambiar esta forma que tenemos de gobierno en este país hay que cambiar ese congreso de la república nosotros no podemos seguir amamantando a estos delincuentes allá que están bajo la fachada del centro democrático de cambio radical partido liberal partido conservador partido de la U movimiento partido mira Colombia Justa Libre ni un voto para eso sinvergüenza ellos únicamente lo que hacen es avalar delincuentes ustedes dicen no que porque como hacemos que muestren quienes son los congresistas ninguno de esos partidos merecen un voto de los colombianos porque han sido ellos los que le negaron la moción de censura a esta bandida que le robó 70 mil millones de pesos claro ella hace parte de ese cartel a los niños más pobres de las zonas más pobres de este país que tenían esperanza de por lo menos ver al chanero armesto por fin en internet le quitaron ese sueño a los niños pobres de nuestra nación y hay un concurso entre la fiscalía y estos delincuentes de cuello blanco imagínense este bandido el que es el encargado el que asignaron para ver si esta señora ha cometido delito o no una señora que ahora se declaró víctima la ministra ahora es víctima pobrecita ya no sabía nada ella no sabía que Emilio Tapia era un delincuente confeso ya condenado por la nación que no tenía ni siquiera por qué volver a contratar pero le dieron eso ese es un concierto y después viene el cartel de los enfermos y listo para la casa inspiran lástima un diagnóstico médico que da un profesional de la salud pobrecito el señor está enfermo y así se burlan eso depende de nosotros cambiarlo cuando el próximo año hay que ir con todo a votar por un pacto histórico que le devuelva la tranquilidad a nuestra nación tenemos que llevar a la presidencia y yo si me inclino lo digo aquí de frente por el señor Gustavo Petro dentro de esa consulta del pacto histórico para regir los destinos del país los jóvenes tienen que inscribir la cédula todos ya basta de estar protestando y protestando y decimos no yo no voto por nadie precisamente por las personas que no votan es que estos sinvergüenzas están ahí burlándose de la nación ahora es un cartel de los enfermos no estamos enfermos apenas les echan guante inmediatamente viene el show el libreto del enfermo pobrecito y eso no puede seguir pasando en nuestro país esta señora Abudinen ahora es la es la víctima y claro cuentan con el auspicio y la complicidad de la fiscalía que ha nombrado el señor Gabriel Jaime que es el abogado defensor de Alba Uribe Vélez que de fiscal no tiene nada parece el defensor de Uribe un sinvergüenza que es el encargado ahora de decirle a los colombianos y esta señora ustedes no creen que esto es una burla ustedes no creen que esto merece un cambio en 2022 entonces quejémonos menos y vámonos a la acción a sacar a estos bandidos del congreso y de la función pública también les pedimos que se coloquen la camiseta que nos colaboren con la comunicación alternativa también con la causa comprando el kit de camiseta tapabocas y gorras por un costo de 25 mil pesos a ver de que consta este kit este kit consta de un tapabocas como este una gorra una gorra y una camiseta blanca alusiva al pacto histórico y a Petro Presidente Colombia Humana lo que usted quiera ponerle es el kit camiseta gorra y tapabocas por tan solo 25 mil pesos y eso es para para ayudar con la comunicación alternativa va a ayudar a seguir haciendo pedagogía en los territorios para que el país tome conciencia de que hay que sacar a estos sinvergüenza estas ratas y nosotros contamos con la colaboración de ustedes las personas que nos quieran colaborar nos envían un mensaje al whatsapp 311-824-6567 no nos llamen envíenos un mensaje preguntando como hace para adquirir la camiseta 311-824-6567 no se le olvide también seguirnos en nuestras redes sociales búsquenos en twitter como arroba armesto nelson y nos siguen ahí y en facebook búsquenos en el grupo reportero digital y por supuesto suscríbanse a este canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video y de verdad les reitero la colaboración de ustedes comprar el kit es colocarse la camiseta ya del cambio la camiseta que debe transformar al país entre más camisetas tengamos en las calles que se den cuenta que el pueblo quiere un cambio el pacto histórico no tiene recursos para hacer una campaña como ellos la hacen pues la misma gente es la que está colaborando comprando sus camisetas para ponérsela en los eventos donde llega Gustavo Petro y usted no puede esperar hasta última hora para cuando llegue a su ciudad este chanero mándeme la camiseta no vaya teniéndola con tiempo y cada vez que vaya a los eventos las reuniones para que la gente vaya copiando por ahí es la cosa no se le olvida opinar a favor o en contra pero con mucho respeto soy Nelson el chanero armesto soy reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo vamos a ribereños Nelson Ernesto Echávez en San Sebastián te esperamos ¡Gracias!